Hola amiguitos y amiguitas, soy Omarita en Jardín, agradeciéndole a todos los nuevos suscriptores y a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y espero que me acompañen. Vamos a esta orquídea grande que tiene ya 3 años aquí en Jardín. Cuando mi hija me la regaló tenía nada más que 3 cañitas pequeñas. Mira todo lo que ya ha crecido. Es una orquídea que pesa bastante. Le puse poliespuma que es lo blanco abajo y ahora le estoy poniendo esta, lo que es el sustrato para orquídea, cáscara de pino. Bueno, estos son los paquetes que venden para las orquídeas. Esta vacía es bastante grande pero la orquídea es muy grande y si la pongo en una chiquita lo que va a pasar es que ella pesa mucho y se vira o vira las macetas. Entonces por eso la estoy poniendo en una maceta grande. Esta es una maceta grande también. Un poquito más chiquita que esa pero era de barro grande también. Entonces cuando la saqué, me costó otra cosa sacarla. Ella tenía bastantes raíces pero todas las raíces se quedaron en la maceta de barro. Y yo le había puesto piedras de barro, así pedazos de tejas también junto con la cáscara de pino. Entonces si todas las raíces quedaron ahí, ya las que quedaron, ahí tiene un poco de sustrato viejo. Pero corté todas las raíces más o menos que tenía así abajo para que ella vuelva a enraizar y vuelva a tirar raíces nuevas. Se renueve la orquídea. Así que ahora lo que la voy a hacer es poner tutores y tratar de fijarla. Eso es lo más importante, ella no puede quedarse moviendo. Ya cuando yo la termine, ella tiene que estar fija porque si no está fija, no es raíces. Y eso es lo más importante en las orquídeas. Un poquito trabajosa porque está muy grande. Y tiene muchos híjitos nuevos por abajo que no quiero irlo a romper, que se me vayan a romper. Y lo voy haciendo con la cinta de injerto porque de verdad que con eso no se parte. Y hay otros materiales que sí pueden hacerle daño cuando uno la está amarrando. Básicamente, y cuando la saqué, yo la puse en... Ya yo la saqué hace una semana. Y la dejé en una semana. Primero le corté todo. Como ya había perdido tantas raíces, cuando le corté todas las demás, lo que hice fue que la puse en agua de sábila que yo le preparo. Yo hierbo la sábila con cáscara, con todo. Y ese té de cáscara es buenísimo. A las orquídeas le gusta cantidad. Y a mí me ha dado un muy buen resultado ponérselo a mis orquídeas cuando tengo problemas con ella. La parte es que les corté como dos cañas que tenía que se le habían podrido. Se las corté y lo que le puse fue la leche de magnesia que se la voy a enseñar. Ahí el pomito. Y me da buen resultado. Eso me corta lo que es el hongo. Eso ya, cuando le pongo eso, ya el hongo para, no sigue. Yo siempre se lo pongo igual que en las hojas. Si veo que tienen hongo en las hojas, le pongo un poquito. Y también se le puede echar también en el agua de riego. La puede pulverizar con lo que es la leche de magnesia. Es buenísimo para parar el hongo. Así que eso es lo que hago. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Tratando de fijarla ahí. Un poquito trabajoso porque la orquídea pesa mucho y los tutores son muy chiquitos. No son los adecuados, pero no tenía otros ahora como para poderla poner. No me di cuenta de que no tenía tutores. Yo pensaba que tenía, pero no tenía. Entonces ahora después, cuando termine voy a buscar otro tutor que sea de una caña. De, que sea de caña de, de esa de, de bambú. Que esos son buenos, esos para ponerlo para, hasta que, yo después se los quito. Yo nada más le pongo todos esos tutores mientras que ella se fije. Cuando ella se fije yo se los quito. Cuando ella eche raíces nuevas. Y ahora después les voy a mostrar porque aquí tengo otro orquídea. Que esa es un, una, un dendrobio también. Este es de flor verde, este es de flor blanquita con, con rosadito. Aquel es un dendrobio, pero se me, también me le ha pasado lo mismo. También las tenía, la puse al lado y se me ha, se me pudrieron unas cañas. Y lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero les voy a enseñar lo que, lo que le hice a esta con aquella. Para que ustedes vean lo que hago. Y les voy a mostrar también a que les gusta para reproducirla. Cómo lo pueden reproducir. No porque yo quiera reproducir ya más plantas ni orquídeas. Porque ya yo tengo mucho con lo de las rosas del desierto. Pero bueno, se los muestro para que si alguien le pasa y lo quiera hacer. Para que vean cómo se hace. Y da resultado. Estas plantas son muy bondadosas en dar hijos y también en, en, en brotes cuando, con las, por las cañitas. Así que, se los muestro también aquí. Ahora, aquí voy a, a dejar ya la oquídea hasta que yo pueda, la voy a echar, tratarla aquí un poquito. De, hasta que yo traiga más tutores y más, y un poquito más de sustrato que tengo que, que echarle al lado para poder, para terminarla. Y ahí lo que estoy tratando es de, de subirla para arriba, porque no quiero que quede desparramada como ella estaba ya. Yo quiero que ella quede para arriba ahora. Que cuando ella enraíce, quede para arriba, no que esté así toda para, las cañas para abajo. Y por eso que la estoy tratando de amarrar de tal forma que queden para arriba. Y eso, uno es el que tiene que irle dando la forma que uno quiere. Y sin lastimarla, por supuesto. Así que, un poquito, porque la, bueno aquí ya chiquita, es fácil, rápido, nomás es ponerle la, la tutoría, el tutor y ya. El tutor y ya. O sea, pero en este caso ahí yo estaba saludando al camarógrafo. El camarógrafo está ahí, el camarógrafo, yo le digo que no mueva tanto la cámara, pero la mueve y la mueve. Yo le digo, deja la piel. Así que. Entonces, nada, eso es lo que les quería enseñar. Y ahora lo, lo más importante es lo que podemos hacer, ahora lo que voy a hacer con la otra, para que vean lo que le hice a esta. Empecé con esta, para que ustedes vieran las oquillas que estamos tratando de, de recuperar de lo, de lo, de la pudrición y de todo, y para que ella se vuelva a poner bien bonita y frondosa, porque viene con muchos brotes nuevos. Así que eso es importante, va a tener muchas, más cañitas. Así que es una oquilla que promete ser mucho más grande, así que. Entonces, nada. Y también para agradecer de nuevo y decirle que se suscriban, que me regalen su like, que comenten los videos. Y si se saben el nombre de esta oquilla que estoy, que estoy sembrando, me lo digan, porque sé que es un tendrobio, pero el nombre de este, de endrobio, no lo sé. Pero sé que, porque no es el tendrobio falano, sí, este es otro. Pero este es muy bondadoso, es dar cañas y flores. Y la da más de, a veces hasta tres veces en el año, te puede dar cañitas florales. Él es bien bondadoso. En este tiempo debería estar, empezar a dar lo que es de nuevo. Después de la primavera, ahora de nuevo, pero como le ha pasado esto, no creo verle. Ahí le enseño la sábila, para que vean que el líquido que estoy haciendo es con sábila, con sábila, lo que es un té de sábila, buenísimo, es bueno, bueno. Yo se los recomiendo que lo usen en sus orquídeas y en sus plantas en general, es súper bueno. Ahí vean, la puse lo más para arriba que pude. Y ahora, dentro, todavía se mueve, ya no se puede mover. Pero bueno, ya la amarré. Ahora después yo busco un tutor y termino de rellenar lo que es la parte de todo alrededor. Que le voy a poner más cáscara de pino y musgo. Lo que es en las esquinas nada más. No para donde está la parte de las raíces, ni la parte así donde están las cañas. Ahí no lo voy a poner, la voy a dejar libre. Porque esta, esta aquí ya tiene varios frentes abiertos. Ella va a dar cañita por muchas partes. Se ve, ahí se le ve, ahí que vienen cañitas. Así que, y entonces ahora les muestro, ve con esta. Mira, esta es lo que le pasó. Parecido a lo que le pasó a aquella, se le han podrido algunas cañas. Esta sí que la podemos, si quiere, como es más chiquita, la podemos, sí. Yo la voy a mostrar ahí con un palito, pero la podemos, si quiere, amarrar en un árbol. Ve como ya tiene brotes nuevos. Mira como le vienen brotes a esta. A pesar de todo, mira como ya viene con brotes. Y ve, mira, ve que tiene, tiene Kiki o hijo. Chiquitico, ve. Ahí. Porque eso lo pasa, como ha pasado tanto estrés, ella está haciendo eso para tratar de, de reproducirse. Mira, ahí tiene dos más. Y entonces, ahora con esas cañitas, también las podemos reproducir. Lo que es la, la, la oquidia. Podemos hacer muchas oquidias más, en que le guste reproducir las oquidias. Esa es una forma. Y sí que se sale bien. Yo lo he hecho y me ha dado muy buen resultado. Pero, yo no puedo hacer tantas, tantas plantas reproducir porque es mucho. Pero, se los voy a mostrar para que ustedes vean lo que pueden hacer. Los que no conocen. Porque yo me imagino, hay muchos que sí lo saben. Y entonces, ahí lo estoy cortando. Vean, ahí están todas las raíces viejas que tiene. Y ahora voy a cortar ahí esa cañita. La debería haber desprendido completa, pero bueno. Ya ya está ahí, media seca. Ahora yo lo que le voy a poner es un poquito de, de la leche magnesia. Para que, para que, para que, para que si hay hongo lo pare. La leche magnesia lo para perfectamente y también se lo puedes poner en el agua de riego o ponerla en un pulverizador y pulverizarla. Con el, lo único malo de la leche magnesia es que se manchan de blanco. Pero, con eso no hay hongo. La, la, con eso para el hongo. Con un poquito así porque esa leche magnesia la dejé aquí afuera y se me secó. Parece, el calor es tan grande, tan grande, tan grande, que se secó toda la leche magnesia. Si era un pomo nuevo entero, pero lo dejé afuera y se me pasó eso. Y ya, así, cortamos todo, todo, todo y ella vuelve, vuelve a, a tener raíz. Sin problema ninguno. Y si la amarramos en un palito mejor, se crece. Y si no, en maceta también, ella como quiere, ella vuelve a, yo a esta la voy a enseñar nada más así, pero yo ahora la voy a poner a ella en agua de, de, de lo que es la, el agua es sábila. Y dejarla ahí unos días y después es que la voy a, a ver dónde es que la siembro. Si la siembro en una maceta o la, o la, o la amarro. No la voy a poner, la podría poner en una palma, pero no quiero porque si viene en la, o viene un ciclón o algo de eso, se la, se la va a llevar. Por eso no, no me gusta mucho poner en la palma. Pero ya, o la voy a poner en alguna maceta de que cueque. Aunque así es, bueno. Y así, eso es lo que les hago. Y ahora les muestro cómo, cómo reproducirla por las cañitas. Es cortar las cañitas nada más y por, y ponerla en un, ve, mira, aquí la podría, pero este, este es un palito muy chiquito para ella. Hay que decir, si la fuéramos a poner, teníamos que ponernos un tronco más grande. Ese es muy chiquito, este es para ponerlo chiquitico, los, los baby de ella. Ahí la, lo podemos poner y ellos crecen y se ponen de lo más, de lo más bonito. Les estoy mostrando lo que podrían hacer, pero realmente no, ella es muy grande. Y está, ella está bien deshidratada, lo que es esta caña grande, que es una caña nueva, esa caña no ha florecido, por lo tanto, y demás. Ahora yo tengo que hidratarla primero antes de sembrarla. Porque esa sí que la saqué hoy, de la maceta. La puse en la otra, en la, a donde estaba la otra de momento ahí, pero, pero esa sí que la tengo que hidratar y preparar. Aquí tengo, ve, el musco ya húmedo. Y lo que tenemos, ponerlo aquí. Y poner, amarrarlo, simplemente amarrarlo, que queden bien amarrados. Que queden bien, bien fijos. Si quedan bien fijos, ya ellos quedan bien. Y ellos, esta, y esta, esta oquidia crece muy, muy rápido. Rapidísimo. Esta oquidia, eso es lo bueno que tiene, que son, y este, este de flor verde. Es bien bonita. Esta que le estoy mostrando. Y ahí tenemos varios hijitos. Y así. Yo tengo varios de esos, de esta oquidia, yo tengo varios kikis de esos que ya están grandes, amarrados así. Hay algunos que los tengo en palito, y otros que los tengo en cestica, colgando. De esta verde. Así que, y crecen rapidito. Más nada. Mientras que ellos queden bien fijos, ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Yo les muestro para que vean. ¿Ven? Eso ya es todo. Y ahí hay dos kikis. Ahí hay dos. En ese solamente hay dos. Dos brotes. Tiene dos brotes ahí. Ponemos este otro pedacito. Lo más rami. Creo que había otro por ahí. Después ahora yo lo, lo, lo busco yo. Y lo pongo y se los muestro al final. Porque ahora les voy a, yo voy a ir a buscar, voy a cortar para poder ir a buscar una, una, una caña de. Para poder fijar más la otra oquidia. Porque la otra oquidia no puede quedar así. Tiene que quedar bien fija. Y después la ponemos a sombra. Yo, yo la pongo ahora en sombra. Y, y estas, estas oquidias pueden coger un poquito de sol. No, no son de las que no, como las falronoches, que no pueden coger nada de sol. Esta pueden, esta sí, estas aguantan bien un poquito de sol. Es de la mañana y a veces de la tarde. Tarde ya, así ya cuando, la pueden aguantar. Así yo lo voy a cortar largo, pero si lo cortan más chiquito, también. Yo lo voy a cortar más grande porque realmente es para, sabes, no importa. Ella por cualquiera de esas de ahí, de lo, ella va a brotar. Ella brotan y a veces te brotan, tienes hasta dos brotecitos. Por las divisiones de la cañita. La cerraremos cada punta que cortemos para que no nos vaya a entrar hongo. Tienen que mantener siempre lo que es el musgo húmedo. Y cerrarla, si quieren, para mantenerlo mejor y no estarle echando agua seguido. Le puedes echar agua con agua oxigenada también. Mojar el musgo con agua oxigenada, evitando también los ojos. Y la pueden cerrar con un plástico, un nylon. Se lo ponen para que no tengan que estarlo humedeciendo ni nada. Dentro de una semana y pico, dos semanas, si ven que el musgo ya se está secando, entonces la vuelven a humedecer. Y eso es todo. Ya esos ahí brotan. Ellos brotan por cualquiera de esas de la cañita. O te puede dar uno o dos. A veces da dos. Hasta tres pueden dar a veces porque está bastante grandecito. Y ahí les enseño las que amarré. Así que para que ustedes los puedan poner en práctica. Y esta ahora yo la voy a tratar de eso y después dentro de unos días la voy a sembrar. Y aquí traje ya el tutor para fijarla más. Todos estos tutores yo después se los quito. Yo no dejo nada de eso. En cuanto ella se fije, ya yo quito todo eso. Yo la dejo libre a ella sola. Ahora lo que estoy tratando es para que las cañas se enderecen. Porque si no, se que se caen. Pero más nada. Así que muchas gracias mi amiguito y mi amiguita. No dejen de venir a mi canal. No solamente, ya tengo muchas otras plantas. No solamente rosas del desierto. Así que, miren el video que les puse de los anturios. En ese video de los anturios van a ver como tener muchísimas flores en los anturios. Que verdaderamente funciona, de verdad. Y los espero en mi próximo video. No dejen de venir por aquí. Muchas gracias a todos. Y nos vamos a seguir viendo. Así que les voy a seguir mostrando mi jardín. Y todo lo que hago en jardín. Y así, si ustedes saben algo que yo no sé, también compártanmelo para yo también ponerlo a prueba. A mí me gusta poner a prueba las cosas que no sé. Siempre hago, como se dice, busco nuevas opciones. Yo no me quedo con una que sola ni nada. Yo voy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo. Y si me da el resultado, lo aplico en mi canal. Así que, muchas gracias a todos. Mira, ahí le estoy poniendo. Ahí, como vi eso, como manchas de honguito. Le puse, por si acaso hay algo ahí todavía, le puse, ¿cómo se llama? Un poquito de leche y magnesia, que eso ya lo quito. Y otra cosa que le podemos echar que para rápido, rápido, rápido el hongo. Es el pinesol. Tú coges con un acodoncito, un poquito de pinesol y se lo pones a donde esté el hongo. Y también enseguida para el hongo. Así que se los digo para el que tenga orquídea, con eso lo pare. Ahí que le enseño. Mira, ya están todos los brotecitos ahí de los babies. Este es lo que yo usé para el enraizante. Le echo un poquito. Y este es el fertilizante que les voy a poner. No hoy. Dentro de dos o tres días le voy a poner fertilizante de crecimiento. Ese es el de crecimiento. Oigan, sé que es nitrógeno, fósforo y potasio. Eso no cambia, creo que casi en ninguno. Ahí. Que ese es lo que es la numeración. Siempre el nitrógeno, que es para el crecimiento, el fósforo y el potasio. Esa es la que va. Y entonces el que le puse es el de crecimiento. Para que crezca. Así que muchas gracias mis amigos y amiguitos. Que no se lo he puesto y lo voy a poner. Ahora lo que le estoy echando, pulverizándole en lo que es la soja, el agua que les enseñé de sábila. Súper bueno. Y sube que se hidratan las hojidas bien, bien con ella. Así que espero que les guste mi contenido. Los espero en otro video. Y muchas gracias por acompañarme. Y esperemos un bonito viaje aquí en YouTube con todos ustedes. Ahí le dejo ya ese popito blanco. Porque ven ahí es que le eché un poquito de enraizando. Para cuando le eche agua de nuevo. Ella enraizce más rápido. Ve, ya no se mueve. Lo más importante es que ella no se mueva. A la vez que no se mueva, ya. Muchas gracias. Bye.